Hoy vamos a ver varios tips y buenos trucos para sacar más provecho a la silicona de los cartuchos. Vamos que no solo podés usarla así como viene en el cartucho, este pegamento es muy versátil y con él podés hacer pinturas, masillas, revoques hidrófugos, moldes y otras cosas que son súper útiles en el taller y en la casa. Hoy veremos todo eso, así que bueno, te invito a que te aguantes hasta el final del vídeo, no te vayas hasta el último porque esto se va a poner súper interesante. Soy César y te doy la bienvenida a mi canal. Tip número 1, la silicona líquida y de tipo gel. Vamos a empezar con este tip que está muy bueno. Colocamos en un recipiente plástico un poco de silicona. Yo voy a usar esta silicona que es la más barata. No tiene el ácido acético que es lo que le da ese fuerte olor. Se llama silicona neutra esta, pero pueden utilizar la otra que tiene la baranda vinagre que bueno, igual les va a funcionar. Incluso hay una silicona que es resistente al fuego. Ponemos un poco de esta silicona y sobre la misma vamos a agregar nafta o gasolina, como le dicen en otros países. Esta nafta que le estoy poniendo es la super de 95 octanos. Con ayuda de un taladro o algún dispositivo como este que te mostré en el vídeo que en este momento está en la i, batimos hasta que la silicona se disuelva completamente. Podés hacerlo bien diluido con bastante nafta y aplicarla con un pulverizador y dejar brillante superficie. Vean cómo queda esta mesada de cerámica y ese brillo no es que se va ahí nomás cuando se seca la nafta, dura varios días. Este preparado líquido también podemos hacerlo un poco más consistente para que tenga el aspecto de un barniz. Para eso le vamos a ir agregando un poco más de silicona y utilizarlo, por ejemplo, para impermeabilizar maderas y mampostería, aplicándolo como si fuera una pintura. Acá le voy a dar una mano a esta madera con este barniz que ya preparé. Vean que parece como un gel la consistencia agregándole un poco más de silicona. Mañana, cuando ya esté todo bien sequito, vamos a ver las propiedades hidrófugas. Mientras tanto, vamos a seguir con el otro tip, que es el revoque hidrófugo. Con ese mismo preparado que hicimos antes, con la nafta y la silicona, la que era más concentradita, digamos, la que era como pintura, vamos a hacer una pasta aplicable con espátula. La agregamos con yeso y nos queda algo así como un enduido. Yo lo voy a aplicar una capita al lado del lugar donde había pintado la madera, que impermeabilice antes con el barniz. Así mañana vemos bien, cuando seque todo esto, cómo queda. También puse un poco de este preparado tipo enduido en una rajadura de la cerámica. Ya han transcurrido unas 24 horas y esto ya está seco. Miren qué bien que queda, no se desgrana ni nada. Acá la parte donde está el yeso y fíjense cómo repele el agua. Es bien, bien hidrófugo. También pueden ver acá, este mismo, la mesada cerámica que pulvericé ayer con la silicona líquida. Sigue perfectamente brillante comparado con la otra parte de la mesada que no rocié. Siempre tengan en cuenta de no rociar con este preparado superficies que pueden ser dañadas por la nafta o la gasolina. Siempre hay que probar primero con un pedacito antes de meterle caña a todo. También en la rajadura de la pared quedó muy aceptable el enduido. Bien, vamos al tercer tip, el sugru casero. Bueno, el sugru es un producto comercial, algo así como una pasta moldeable que se usa en muchísimas aplicaciones cuando necesitamos proteger de golpes o para hacer juntas y que quede con una contextura elástica. Vamos a prepararlo a casero, que bueno, es muchísimo más económico que comprarlo porque es carísimo el producto este comercial. Se prepara de la siguiente manera. Colocamos fécula de maíz, la conocida maicena. Yo no conseguí esa marca, compré la que había. La ponemos en un recipiente y ahí agregamos la silicona y usando una espátula, una paletita de estas de madera, vamos mezclando hasta obtener una especie de masilla que no se pega a los dedos. Tenemos que amasar un rato y queda muy, muy suave. También acepta muy bien los colorantes. Tengo esta pintura para tela y vean qué bien se mezcla. También pueden utilizar acrílico o los colorantes para comida. Una vez que está así, bien suave, que ya no se pega a los dedos, le damos la forma y dejamos secar por 24-48 horas. Yo la he usado para hacer la junta de mi nueva cámara de vacío. Acá la pueden ver. Una vez que está seca, luego de varias horas, conserva su estado así elástico y maleable. Además, se corta con muchísima facilidad para darle la forma adecuada. Bien, vamos al cuarto tip, la pasta para moldes. Con la misma pasta que hicimos antes, el suro casero, le vamos a agregar un poquito más de fécula de maíz para que nos quede un poco más dura, más gruesa la masa, digamos más grumosa. Y a ese preparado lo vamos a ir mojando con agua, con detergente, lavavajillas. Cualquier detergente va a ir bien. Pueden usar el verde o pueden usar este que estoy utilizando yo. Y amasamos bien hasta que nos quede muy, muy suave la pasta. El agua con detergente es muy útil para trabajar con este tipo de adhesivo porque lo deja muy suave en la superficie y no deja que se te adhiera a los dedos. También la saliva sirve muy bien para eso. En caso de, bueno, no tener detergente a mano, para quitar el excedente podemos hacerlo con saliva. A los gallos limpios. Bueno, una vez bien amasado, lo dejamos planito al preparado y ponemos la pieza que queremos replicar. La dejamos ahí hasta que se endurezca unas 24 horas y acá vemos cómo queda. Queda muy bien. Además, fíjense cómo se corta bárbaro, ¿no? Y fíjense la consistencia con la que queda. Es como una goma, ¿no? Es muy, muy interesante este producto para muchísimas cosas. Bricolás, lo que sea en el taller. Bien, voy a rellenar el molde ahora con yeso para ver qué tal queda. Bueno, después de unas horas, fíjense, ya saqué la réplica. Queda muy bien, ¿eh? Y no tienen que gastarse un fangote de guita en siliconas para molde, que también salen carísimos. Bien, vamos al tip número 5. Esto, bueno, no tiene que ver con la silicona en sí. Ustedes saben que estos tubos de silicona se usan con una especie de pistola muy ingeniosa para ir aplicando. Esta herramienta la pueden utilizar como prensa o sargento, como ven acá, ¿eh? Fíjense, yo voy a prensar dos maderas acá. Pero los que vieron el video de la leña ecológica pueden hacer con el tubo ya gastado de la silicona, cuando ya no le quede silicona, pueden abrirlo en dos partes y hacer una especie de prensa para fabricar la leña ecológica, ¿no? Es muy práctico también. Cuando no tienen a mano un sargento o algo, pueden utilizar esto. Bueno, el tip número 6 tiene que ver con cómo conservar la silicona por un tiempo más prolongado sin que se te haga un bloque. Es una sugerencia práctica para que, bueno, cuando no uses la silicona por un tiempo, no se te solidifique y te encuentres que tienes que tirar la mitad del tubo que se ha puesto dura y no la vas a poder usar más. Cuando terminan de usarla, pueden colocar un trozo de bolsa plástica, bolsas plásticas comunes, y luego enroscar la boquilla. Bueno, esto va a alargar bastante el tiempo de solidificación. Igual tampoco es una garantía. No se crean que haciendo esto no se va a solidificar. A veces se solidifica lo mismo. Pero en general es mejor que no hacer nada. También pueden hacerlo de otra manera. Pueden hacer salir un poquito de silicona, algo así, como ven acá, y dejar que se solidifique esa parte y entonces hace como si fuera un taponcito. Cuando lo van a usar nuevamente, sacan, ven acá como lo hago yo, sacan el taponcito y pueden seguir utilizando la silicona. Pero lo de la bolsita de nylon es mejor. Bueno, basta por hoy. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó el video? Yo creo que sí les gustó. Y así que quiero ver muchos, muchos me gusta y muchos, muchos suscriptores nuevos picando la campanita para no perderse ningún video de su servidor. También escribiendo quichisientos mil comentarios para que siga bien haciendo videos como este. Y además hoy, bueno, hoy quiero pedirles algo muy especial. Voy a empezar a subir videos a Facebook y necesito seguidores en mi página que tiene muy poquitos. Así que acá abajo les dejo el link y les pido, bueno, que se lleguen hasta Facebook y pongan seguir. Te voy a tratar de hacer más adelante, no ahora, pero más adelante voy a tratar de hacer como hizo Sergio, recalibrando un grupo para que puedan poner fotos para las consultas y demás. Pero eso va a ser un poco más adelante. Por ahora, les pido que pongan el seguir y si son muchos los que ponen el seguir lo voy a hacer antes a lo del grupo. Muchas gracias desde ya. Vamos ahora con la trivia. La semana pasada teníamos que decir que era este aparato. Se trata de un viejo lavarropas. No era una pelela para dinosaurios ni otros inventos que se imaginaron. Los primeros en acertar del grupo Premium mi estimado colega Jorge Donadelli de La Plata y en la publicación Jack Urmana. Los primeros comentarios del grupo Premium Elía Fabián Biscú y en la publicación Tomás Videgay. A los cuatro les mando mi más afectuoso saludo y muchísimas gracias por participar y comentar. Gracias por estar ahí a todos los que se tomaron un tiempo para hacer el comentario y jugar un poco. Y también por el buen humor porque me hicieron reír un montón con las respuestas a la trivia de la semana pasada. Bien, vamos ahora con la de esta semana que es una colaboración de proyectos electrónicos. Ya saben cómo es el juego tienen que tratar de adivinar de qué se trata y ponerlo en los comentarios. Los primeros que aciertan los nombro en el próximo video pero también pueden participar de otra manera pueden participar mandándome fotos de objetos raros que tengan en sus casas para que los demás adivinen. Deben ser fotos propias no vale sacar de internet. Las pueden mandar al correo canalespaciodecesar arroba gmail punto com Muchas gracias por ver el video y hasta la semana que viene Dios mediante.